Música En el cuartel mi coronel está pasando la revista al regimiento Y la inspección del escuadrón me está llevando el capitán con el sargento Van a salir a combatir a los soldados de las fuerzas federales Van a luchar, van a llevar la libertad a los rebeldes y rurales Y a los pelones perdieron pantalones porque los revueltos les dieron chicharrón Las soldaderas detrás de las pincheras ayudan a sus cuanes a la revolución El general es muy capaz por franco izquierdo va a atacar a los dragones Y con su honor les da valor a los sargentos que comandan pelotones En la estación llegó un balón con municiones que de la frontera enviaron Para pelear y reemplazar a los valientes que en campaña privilegiaron Y a los pelones perdieron pantalones porque los revueltos les dieron chicharrón Las soldaderas detrás de las pincheras ayudan a sus cuanes a la revolución Estas tierras del rincón Las sembré con un hueypando, se me reventó el barzón Y sigue la yunta andando cuando llegue a media tierra El arado iba enterrado, se enterró hasta la tenera, el timón se deshojó El barzón se iba atrozando, el yugo se iba pandeando, el sembrador me iba hablando Yo le dije al sembrador, no me habla que onda andando Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando Cuando acabe de piscar Vino el rico y lo partió Todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó Te presenta aquí la cuenta, aquí debes veinte pesos de la renta De unos bueyes, cinco pesos de magueyes, tres pesos de unas coyundas Cinco pesos de unas cunas, tres pesos no sé de qué Pero todos ten la cuenta, más de los veinte reales que sacaste de la tienda Con todo el maíz que te toca, no le pagas a la hacienda Ahora vete a trabajar Pa' que sigas abonando, nomás me quedé pensando Haciendo un cigarro de hoja, qué patrón tan sinvergüenza Todo mi maíz se llevó para su maldita troje Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando Seguro que sí Cuando llegué a mi casita Me decía mi prenda amada, un tel maíz que te tocó Le respondí yo muy triste, el patrón se lo llevó Por lo que debí en la hacienda Pero me dijo el patrón que contara con la tierra Ahora voy a trabajar para seguirle abonando Veinte pesos, diez centavos Son los que salgo restando Me decía mi prenda amada, no trabajes con ese hombre Nomás no se está robando Déjate ya de ejercicios, no venas y confesiones Que no besa tu familia, que no tiene ya calzones Ni yo tengo ya faldías, ni tú tienes pantalones Mejor métete a granista, anda con el comité Que te apunten en la lista Que no besa mi compadre, a su hermano y a su hierro Están sembrando muy a gusto tierras que les dio el gobierno Se me reventó el barzón Y siempre la yunta andando Valentina, Valentina Yo te quisiera decir Que una pasión me domina Y es la que me hizo venir Dicen que por tus amores La vida me han de quitar No le hace que sean muy hombres Yo también le sé Si es porque tomo tequila Mañana no querés Si es porque me ves borracho Mañana ya no me ves Valentina, Valentina Rendida estoy a tus pies Me han de matar Mañana Que me mato De una vez En lo alto de la justa serranía Acampado se encontraba un regimiento Y una moza que valiente lo seguía Locamente enamorada del sargento Popular entre la tropa era de élita La mujer que el sargento idolatraba Que además de ser valiente en la puta Que hasta el mismo coronel La respetaba Que si Adelita se fuera con otro La seguía por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Si por tierra en un tren militar En mi tierra mexicana Nos morimos entonando una canción Los rebosos son cananas Y las alas del rugido del cañón Con el clarín que tocará El himno de la libertad Yo me muero donde quiera En la raya la primera Yo te parto el corazón Yo soy hembra de alegría Si me echan un lazo Me pongo a barrazo Si me echan un grito En medio de los vidos Allá en la trinchera Allá donde quieran Me muero de veras Por mi pabellón Venga, Enrique Venga, vamos a bailar Vamos Vale Ay, yo me muero donde quiera En la raya la primera Yo me parto el corazón Ay, yo soy hembra de alegría Si me echan un lazo Me pongo a barrazo Si me echan un grito En medio de los vidos Allá en la trinchera Allá donde quieran Me muero de veras Por mi pabellón Y en esa puerta Del cuarentena Está enterrada Una mujer Paliente Como no va a des Su patria Supo defender Cada año Se mira llegar A un hombre Que le va a rezar A un general De división Que no se puede Consolar Todos Mi soldadita Mi soldadita Mi soldadita Porque te fuiste Mi vida Ay, mi negrita Me hubieras Dejado morir Que me iban A cocinar Porque ofrendaste Tu vida Para poderme salvar Para poderme Para poderme Para poderme Y este es el marieci Mi mechico Juvenil Mi soldadita Mi soldadita Mi soldadita Porque te fuiste Mi soldadita Mi soldadita Que hubieras Dejado morir Que me iban A cocinar Porque ofrendaste Tu vida Para poderme Para poderme Para poderme Para poderme Para poderme Salvar Descanse En paz Mi soldadita Chayito Valdez En el Master Show Regreso Patria México Febrero 23 José En Patria México Febrero 23 Dejó Carranza Pasar Estos De allá Del norte De los Hijos De Regan Dejó Carranza Pasar Norte Americanos Dos Mil Soldados Dos Cientos Aigroplanos Buscando A Villa Queriendolo Matar Después Carranza Les dijo Afanoso Dice Bueno Miren Estas son Las barbas De Carranza Bueno Miren Si son Valientes Y lo quieren Combatir Concedido Yo les doy El permiso Pásenle Güeritos Para que Encinas Enseñen A morir Y los Gringos Comenzaron Echar Expediciones Sus Aigroplanos Comenzaron A volar Por Distintas Y Varias Direcciones Buscando A Villa Queriendolo Matar Pero pues Los gringos Esos Que vinieron Desde Texas A Pancho Villa No podían Encontrar Muy Fastidiados De Ochenta Horas De Camino Los Pobrecitos Se querían Regresar Los De Acaballo Ya no se podían Sentar Y los De Apiegos No podían Caminar Entonces Villa Les Pasa En su Aigroplano Y desde Arriba Les grita GURBAY Cuando creyeron Que Villa Ya era muerto Todos Gritaban En chidos De furor Ahora si Queridos Compañeros Go home To Texas Cubiertos Con honor Mas no sabían Que Villa Estaba Vivo Y que con Él Nunca iban A poder Si querían Hacerle Una visita Pues hasta La sierra Lo podían Ir a ver Y volvieron A lanzar Sus Aigroplanes Y entonces Villa Un buen Plan Les Estudió Se Vistió De Soldado Americano Y a sus Tropas También Las Transformó Y cuando Vieron Los Gringos Las Banderas Con Artas Barras Y Estrellas Que Villa Les Pintó Se Bajaron Con Todo Y Aigroplanos Y Pancho Villa Prisioneros Los Tomó Si Toda La Gente De Allá De De Chihuahua Y Ciudad Juárez Muy Asombrada Y Asustada Se Quedó Nomás De Ver Tanto Gringo Y Carrancista Que Pancho Villa Sin Orejas Los Dejó Pues Que Pensaran Los Gringos Estos Tampatones Que Con Cañones Nos Iban Asustar Si Ellos Tienen Aviones De Montones Acá Tenemos Lo Mero Principal Pues Que Pensarían Los Norte Americanos Que Combatir Era un Baile De Carquís Y Con Sus Caras Llenas De Vergüenza Se Se Regresar Un En Bolón Va Su País C ¡Gracias! ¡Gracias!